El Club Leones de Playa del Carmen toma protesta a tres nuevos integrantes, quienes llevarán proyectos de gran importancia a la sociedad quintana-roense, sumándose a las actividades con programas para el apoyo a niños con cáncer, de valores personales, alumnos, profesores y maestros, así como de prevención y seguridad en el hogar. En un conocido restaurante al sur de la ciudad y en una reunión de nueve personas pertenecientes al Club Leones, se llevó a cabo la toma de protesta de los tres nuevos integrantes, siendo estos Luisa Eugenia Guzmán, con su programa de educación y prevención Lion Quest, Eduardo Hernández Martínez, que coordinará el programa Alerta, que tiene que ver con temas de prevención y apoyo en caso de desastres, y Yolanda Cortinas, que fungirá en la coordinación del Banco de Tapitas para el apoyo a niños con cáncer y al medio ambiente. Así lo dio a conocer Javier Aguilar Duarte, coordinador del programa social del Club Leones de Playa del Carmen, que también indicó que a causa de la contingencia de salud se cancelaron programas de apoyo social en el estado de Quintana Roo. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Zap.